Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Infoclima TV, nuevo comienzo de semana, día lunes y empiezan a cambiar las condiciones del tiempo en la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque vuelven las lluvias de manera débiles y aisladas, pero van a estar presentes para comenzar esta semana en la región pampeana, también en la Patagonia y en algunos sectores del norte de nuestro país. Pero veamos más en detalle cómo estará el tiempo para este día lunes, en las diferentes regiones de nuestro país, comenzando como siempre por el norte del litoral. Allí se espera el aumento de la nubosidad como también de la humedad, por lo tanto no se descarta ninguna lluvia si llovinas durante la jornada con mejoras temporarias, poco cambio en las temperaturas y ascenso en las máximas. Las mínimas se mantendrán entre 17 y 19 grados y la máxima alcanzará los 29 grados en horas de la siesta y la tarde. Hacia el sur del litoral en la provincia de Córdoba y en toda la región pampeana aumenta la nubosidad. Algunas lluvias y llovinas aisladas, localizadas y débiles como les venía adelantando en horas de la tarde-noche, especialmente con poco cambio en las temperaturas también. En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos mínima de entre 13 y 14 grados y máxima alcanzando los 21 y 24 grados. Mientras tanto en Buenos Aires y La Pampa, el ambiente que sigue fresco a la mañana y a la noche con mínimas de entre 9, 11 y 13 grados y máximas alcanzando los 17, 18, 19 y hasta 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. En la región de Cuyo vuelven las nevadas para la zona cordillera. También se espera el aumento de la nubosidad y ascenso en las máximas, mínima que estará rondando los 11 y 12 grados y máxima alcanzando los 25 y hasta 26 grados donde el ambiente seguirá ventoso, producto de las ráfagas que estarán preveniendo del sector oeste. En el noroeste argentino también seguirán algunas ráfagas del sector oeste, el ambiente ventoso con el aumento de la nubosidad y no se descartan algunas lluvias y chaparrones aislados. Mínima de entre 11 y 16 grados y máxima alcanzando y superando en algunos puntos los 26, 28 y 30 grados en el extremo noroeste de la República Argentina. Finalmente nos vamos a la región de la Patagonia donde empieza el mal tiempo nuevamente con vientos provenientes del sector oeste y un sistema de baja presión que va a traer áreas de inestabilidad a nivel general. En todo el norte todavía tendremos nubosidad variable para las provincias de Neuquén y Río Negro con mínimas que estarán rondando los 6 y 11 grados y allí la máxima alcanzará a los 19 en horas de la tarde. Mientras tanto desde la zona de Bariloche, Comodoro Rivadavia hacia el extremo sur de la Argentina tendremos mal tiempo. Precipitaciones en forma de lluvias y nevadas que se generalizan y también descenso en las temperaturas mínimas que estarán rondando entre 1 grado bajo 0, 2 grados 0 y hasta 6 grados en Comodoro Rivadavia y máximas alcanzando los 5, 3, 4 y hasta 12 grados. Y ahora sí les deseo una excelente semana y como siempre les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.